Buenas tardes a todos de nuevo, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de programas abiertos de Executive Education, y en nombre de la Universidad de Los Andes, particularmente de la Facultad de Administración, les doy la bienvenida a este webinar que vamos a tener el día de hoy, que es un espacio para que puedan resolver cualquier duda que tengan frente al programa de Project Finance, que es uno de los programas que ofertamos actualmente desde Educación Ejecutiva, para tener como finalidad esta resolución de las preguntas, nos acompaña en este espacio el profesor Carlos Mario Arango, que también es el coordinador de la formación de Project Finance, les quiero contar un poco más sobre el profesor Carlos Mario antes de dar inicio para que lo conozcan mejor, el profesor Carlos Mario es ingeniero industrial y es magíster de la Universidad de Los Andes, fue analista senior de banca corporativa en Lloyd DSB Bank, fue gerente además de la firma de banca de inversión, Valfinanto, y también se ha desempeñado como director de estructuración de Factor Group Colombia, además de esto es asesor de banca de inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue gerente de banca de inversión de Corpi Colombiana, y se ha desempeñado también como director financiero de ESGF Group de Estudio F, y actualmente es asesor financiero y profesor de cátedra para Educación Ejecutiva de la Universidad de Los Andes, nos acompaña en el programa de Project Finance y también nos acompaña en otras formaciones. Para contarles un poco más sobre la dinámica que vamos a tener en este espacio, les voy a estar contando un poco sobre la formación en términos generales, para que puedan ir conociendo de qué va este programa, y a medida que vayamos avanzando, le voy a estar haciendo preguntas al profesor Carlos Mario para que nos ayude desde su experticia coordinando esta formación, ya en todas las cortes que hemos tenido, complementando y brindando por supuesto esta visión, ya directa a la persona que acompaña gran parte de los módulos y que acompaña transversalmente la formación. Y al final vamos a tener 10 minutos para que puedan hacer sus preguntas, invitaciones a que si quieren, desde ya las pueden ir dejando consignadas en el chat, el profesor Carlos Mario se va a retirar a las 7 en punto, que tiene otro compromiso, entonces responderemos las preguntas que alcancemos a contestar. Entonces, de nuevo bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Entonces, para comenzar, quiero empezar con esta parte mucho más logística, contarles que en este momento tenemos una cohorte que está próxima a empezar de Project Final, es una cohorte que va a ser 100% virtual, entonces si están ubicados en otra parte del país, no hay problema, nos pueden acompañar con su sesión sincrónica también y con esta conexión. Esta formación tiene un total de 50 horas, de esas 50 horas, 44 horas son de sesiones sincrónicas, y 6 horas son completamente trabajo autónomo para preparar las sesiones, para desarrollar los ejercicios que sean necesarios. Empezamos particularmente el 31 de mayo, entonces aún están a tiempo para que puedan conocer más de esta formación, y se unan a esta cohorte, que es la más próxima. Para contarles un poco también sobre lo que esperamos de esta formación, les quiero compartir un poco de los objetivos, no me voy a detener a leerlos todos, les voy a leer un poco los primeros, para que el profesor Carlos Mario ya también nos ayude complementando. Principalmente esta formación busca poder entender esas circunstancias bajo las cuales la técnica es ventajosa para un proyecto, también identificar cuáles son esos factores críticos de riesgo que están asociados al proyecto, según las etapas o las instancias en las que este se desarrolle. Por otra parte, también tiene como finalidad conocer esa asignación de los riesgos identificados entre las partes interesadas mediante acuerdos contractuales, y aprender algunas técnicas comúnmente utilizadas de mitigación, de valoración y de gestión de riesgos del proyecto. Con esta breve boca es un poco, el profesor Carlos Mario me gustaría que nos contaras un poco más de realmente más allá de los objetivos que están escritos, cuál es la finalidad de esta formación, y por qué es importante que las personas que nos están acompañando hoy se animen a acompañarnos ya directamente durante la formación completa. Creo que tenemos un problema, profe, ya te voy a habilitar directamente para que puedas. Listo, profe. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Una cordial bienvenida a este webinar. Angie, muchas gracias por este espacio. En efecto, damas y caballeros, pues dentro de los objetivos que tiene este seminario, justamente es brindar una visión integral acerca de la técnica de financiamiento conocida como Project Finance, y por ello, pues los objetivos abarcan tanto aspectos jurídicos como aspectos de riesgos y aspectos financieros. Entonces, pues básicamente cada uno de los docentes que estamos comprometidos con este seminario en la formación de los participantes, pues desde su propia experiencia estaremos compartiendo no solamente conceptos relacionados con cada una de estas disciplinas, sino también casos prácticos, ejemplos, y particularmente en mi tema, que es el tema financiero, pues desarrollaremos, digamos, algunas formulaciones en Excel para poder afianzar un poco más los conceptos que vemos allí. De esta manera, creemos en conjunto con la universidad que efectivamente, pues, logramos cumplir con los objetivos que nos hemos trazado cuando diseñamos este seminario. Muchas gracias, Angie. Gracias a ti, profe Carlos Mario, por esa aclaración. Entonces, para poder comprender también realmente cómo esta formación logra cumplir con estos objetivos, les voy a compartir un poco sobre cuáles son los contenidos a los que podrían acceder y nos acompañan en este cohorte de mayo. Esta formación, como les comenté, tiene una duración de 50 horas, 44 horas que son de sesiones sincrónicas, entonces son varios los temas que alcanzamos a abarcar. Para organizar la formación, la estructuramos en diferentes módulos, cada uno con un tema macro que va cobijando otros temas que son vitales para lograr estos objetivos que nos acaba de compartir el profesor Carlos Mario. Primero, de esos módulos, concierne a los fundamentos de Project Find. En este módulo, básicamente, vamos a tener la introducción a la formación, vamos a comprender realmente de qué se trata este método de financiamiento, la terminología que es necesaria para comprender lo que viene en el resto de la formación. Vamos a empezar a adentrarnos en temas como comparación versus endeudamiento corporativo y asset-based lending. Vamos a hablar de esas motivaciones económicas en su utilización, de la reducción de costos de agencia, también de la reducción del apalancamiento en los promotores y de gestión de riesgos. Una vez finalicemos ese módulo, entramos al segundo, en el que vamos a centrarnos particularmente en los fundamentos jurídicos de los contratos del Project Finance y de las APPs. Allí vamos a ver Project Agreements, como el contrato de PC, también vamos a hablar del contrato de operación y mantenimiento y de estos soft-take agreements y otros contratos que también son importantes conocer. Vamos a tener una visión general de ese marco general APP, también de esos esquemas contractuales en términos de referencia y licitación, del contrato también, y en mecanismos de selección y resolución de conflictos. Y cerraremos ese módulo en particular con un mini caso de estudio. Ahorita, cuando hablemos de la metodología, hagamos sentido un poco también estas pequeñas pausas que van a ver allí o estos otros temas que se incluyen en términos de los casos de estudio o de los talleres. En el módulo 3, nos vamos a centrar completamente en cuáles son esos aspectos legales que es necesario conocer para la financiación de un proyecto. Vamos a hablar de temas como de vida de diligencia, de un contrato de crédito, de un paquete de garantías, de esos acuerdos entre acreedores, de otro tipo de contratos y vamos a tener un caso de estudio particular en Colombia para poder aterrizar estos temas abordados. En el cuarto módulo, vamos a hablar de la estructura de capital en Project Finance. Allí nos vamos a centrar en todo lo que concierne a la modelación de la estructura de capital óptima para este tipo de financiamiento y vamos a ver algunos casos prácticos de estimación de ese costo de capital y de modelación de la estructura óptima de capital en Project Finance particularmente. Finalizado este módulo, nos adentramos en el quinto módulo que es sobre estructuración de la financiación para ver temas como los fuentes de pago del proyecto versus esas posibles fuentes de financiación. También vamos a conversar sobre la estructura de financiación, de pricing, vamos a hablar del análisis de bancabilidad del proyecto, vamos a poder también conocer más sobre los indicadores, sobre el análisis de cola del proyecto y vamos a tener un taller también para aterrizar de manera mucho más práctica los contenidos abordados en este módulo. En el sexto módulo, vamos a hablar ya de las técnicas de modelaje financiero, y veremos aspectos como las técnicas y esos estándares de modelación financiera. Vamos a conversar también sobre la construcción y el análisis de flujo de caja en las diferentes etapas del proyecto y sobre el entendimiento de un modelo financiero. En el séptimo módulo, vamos a hablar sobre gestión de riesgos en proyectos de Project Finance, vamos a hablar sobre riesgos en construcción y operación, sobre el análisis de riesgos ambientales y sociales, vamos a hablar sobre el riesgo de mercado, el análisis de estructura de costos, sobre presupuesto y tiempos, cuáles son esos riesgos de operación, los riesgos políticos, de fuerza mayor y financieros, y para cerrar, vamos a hablar de la expongencia APP o la obra pública en términos de un comparado público-privado. En el octavo módulo, quizás el módulo que antes era el cierre, vamos a conversar sobre la gestión de riesgos de proyectos de Project Finance, bueno, allí vamos a ver aspectos como la generación de escenarios y los análisis de sensibilidad en Project Finance en términos de automatización vía tablas y macros en Excel, vamos a tener una simulación en Montecarlo, vamos a comprender un poco más esas aplicaciones prácticas de generación de escenarios. Finalmente, llegamos al cierre que es en el módulo nuevo donde vamos a tener las conclusiones del programa, esa recapitulación y vamos a finalizar la formación. Entonces, de que son varios temas, perfectarlos Mario, pero me gustaría también que les pudieras contar a las personas que nos acompañen cuál es el sentido de que sean estos módulos, que sean estos temas, que estén organizados de esta forma para acompañar el desarrollo de los objetivos. Perfecto, claro que sí, Angie. Muy bien, los módulos han sido estructurados de una manera en que el participante en el seminario vaya avanzando en los conceptos que consideramos fundamentales para poder ir cada vez entendiendo más, digamos, la complejidad y los retos que significan diseñar un financiamiento bajo este mecanismo. Por ende, en estos tres primeros módulos que se están presentando en pantalla, pues básicamente son módulos de fundamentación, conceptualización y asentar muy bien, digamos, los fundamentos jurídicos desde dos dimensiones. La dimensión que produce el módulo dos que es fundamentalmente orientada hacia proyectos y particularmente hacia una tipificación particular de proyectos como son las asociaciones público-privadas y en el módulo tres sin alejarnos del aspecto de la dimensión jurídica ya, pero ya, digamos, de concentrado más en los aspectos propios del contrato de financiación del proyecto. Con eso creemos que los participantes pues van a tener, digamos, una fundamentación importante en este tipo de temas. Con ello podemos avanzar a la parte o al paquete, digamos, financiero que está dividido en tres módulos como se muestran en pantalla. Hablaremos de la estructura de capital, la fuente, la combinación, digamos, de las distintas fuentes de recursos que tiene un proyecto entre equity, instrumentos de deuda, instrumentos tipo mezanín o junior capital o quasi equity y posteriormente avanzamos hacia la dimensión o el dimensionamiento, digamos, de la cantidad de recursos que, por ejemplo, el proyecto está en capacidad de aguantar vía instrumentos de deuda. Finalizando el módulo financiero avanzamos a lo que es los riesgos y el análisis de los riesgos en el proyecto para lo cual hemos destinado dos módulos. Uno, como lo vemos en el módulo siete, es un poco como la tipificación y la revisión de los distintos, de las distintas áreas de riesgo que puede tener un proyecto. y en el módulo ocho ya de manera un poco más cuantitativa y más técnica pues cómo generar la valoración o la cuantificación de dichos riesgos a través de distintas herramientas en Excel, aplicando simulación de Monte Carlo, en fin. El conferencista experto en estos temas seguramente también le salvará de las metodologías por ejemplo comúnmente utilizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la cuantificación de estos riesgos, metodologías que fueron modificadas en este país a partir del año 2019. Es decir, tenemos una metodología relativamente reciente que consideramos importante sea de conocimiento de los participantes. Con esto Angie pues básicamente se hace un pequeño resumen de los contenidos y de las particularidades de estos tres grandes ejes que cubre el seminario jurídico, financiero y riesgos. Gracias profe por compartirnos con más detalle la estructura de la formación para contarles un poco más sobre a quién está dirigida esta formación y les quiero comentar que está orientada particularmente a profesionales que estén en las áreas de banca de inversión, de banca comercial, de ingeniería, tanto construcción como proyectos EPC, promotores de proyectos, también al desarrollo de negocios de las áreas de energía, de infraestructura, de minería, también está orientada a gerentes financieros, a funcionarios del sector público que tengan responsabilidad en licitaciones, en ejecución y en financiamiento de asociaciones público-privadas. Finalmente, también nos dirigimos a consultores y asesores financieros o a firmas y abogados. Les quiero contar un poco también que la metodología de esta formación no busca ser magistral, que se les contaba hace un momento que también allí incluimos como tema estos apartados en los que podemos aterrizar de manera práctica la formación. Entonces, realmente este programa está diseñado para poder garantizar esa participación activa. Digamos que desde programas abiertos y educación ejecutiva tenemos una apuesta por procesos de aprendizaje que estén centrados en el estudiante y particularmente educación ejecutiva la apuesta es porque los conocimientos sean de fácil aplicabilidad, que sobre todo puedan tener incidencia en los entornos profesionales y que puedan potenciar también esas funciones que ustedes desempeñan en la cotidianidad. No sé, profe Carlos, Mario, si de pronto quieres agregar algo más sobre la metodología o cómo está pensado también el desarrollo de las sesiones en términos metodológicos. Sí, básicamente Angie, pues a lo largo de los años hemos procurado e insistido bastante en el grupo de conferencistas que hemos consolidado para este seminario en que la formación y la capacitación pues tenga ambas dimensiones, la parte teórica y la parte práctica. En lo que corresponde a los módulos que yo dicto, pues evidentemente al ser temas financieros pues esto es mucho más evidente. No obstante, por ejemplo, en los módulos jurídicos también hemos insistido en que y como lo vieron en los módulos dos y tres haya al final de cada uno de ellos un caso práctico para revisar un poco cómo se aplican los conceptos dichos allí. La metodología en todo momento contiene tanto la teoría como la práctica y pues también digamos lo que se espera es que las sesiones de clase pues sean digamos enriquecidas con aportes de los participantes con preguntas o inquietudes que permiten pues a los conferencistas que estamos allí o que estaremos allí presentes pues evidentemente profundizar en aquellos temas que resulten de mayor interés para todos. Gracias Angie. Mil gracias para cerrar un poco entonces con esta primera parte les quiero contar estos aspectos más administrativos como les comentaba la próxima cohorte está para empezar el 31 de mayo entonces en este momento tenemos habilitado todavía un descuento por tanto pago y ustedes pagan antes del 11 de mayo van a tener un descuento automático del 10% que se acaba de extender también esa fecha de pronto pago para que la puedan aprovechar y son egresados de la universidad de los Andes y en un descuento del 15% si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas también exceden a un descuento del 15% y si se inscriben en grupos de 5 o más personas a un descuento del 20% entonces nos está acompañando desde el área de mercadeo Diana que en el chat les va a estar dejando la información sobre cómo pueden ponerse en contacto con nosotros bien sea si desean dejarnos sus datos para que los contactemos o si quieren inscribirnos directamente para que los podamos acompañar en sus dudas en ese proceso de inscripción les comentaba el profesor Carlos Marlen es el único profesor de la formación entonces también nos encantaría poder seguir esa conversación con los otros docentes que están allí dispuestos para acompañarnos listo entonces ya con esto dejar de compartir pantalla para que podamos resolver las preguntas que están surgiendo en el chat entonces bueno por ahora Julio nos pregunta sobre el costo de la formación les voy a dejar el enlace también para que puedan consultar aquí la información pero en este momento la formación tiene un costo de 5 millones 200 mil pesos frente a la pregunta que nos hace Jesús si se permite el pago con cesantías no sé si Diana nos pueda apoyar con esa información desde el centro de contacto y también la parte de la gestión del pago les voy a dejar allí el chat con toda la información para que puedan consultar el brochure y el cronograma y conocer un poco más sobre los docentes también buenas tardes para todos si se puede aplicar con cesantías en este caso es importante que puedas descargar el recibo de pago desde la plataforma de recaudos para que puedas presentarlo en donde tengas tus cesantías y de esta forma que puedan descargar el cheque enviarte el cheque para pagar pero si se puede muchas gracias Diana por apoyarnos con esa respuesta profe Carlos Mario aquí en el chat Pablo nos pregunta si el enfoque está más orientado a perfiles de cargos públicos como coordinador de la formación cuál es ese enfoque que tiene directamente este programa no el enfoque el enfoque de este seminario es un enfoque multidisciplinario y multi perfil es decir esperamos y como lo hemos visto pues en seminarios de años anteriores que los participantes en algunos casos evidentemente son funcionarios públicos hemos tenido también por ejemplo personas que trabajan en la banca multilateral que trabajan en la banca multilateral estructuradores de proyectos personas que trabajan por ejemplo en concesiones personas que trabajan en compañías de construcción entonces pues digamos que ha sido de utilidad la multidisciplinariedad de los participantes y por eso creemos y hemos diseñado el seminario digamos como un enfoque amplio para que sea pues un una participación multi perfil muchas gracias profe Carlos Mario por la respuesta que en el chat nos preguntan sobre la fecha de pronto pago les confirmo que la fecha de pronto pago ya se actualizó para el 11 de mayo como les comentaba se extendió entonces 100% confirmado que pueden acceder a ese descuento hasta el 11 de mayo puede que en este momento no esté todavía registrado en plataforma sin embargo ya se aprobó entonces para que puedan estar atentos a que tienen hasta el 11 de mayo para acceder a este descuento Juan Cacobo nos pregunta si hay la posibilidad de revisar casos de estudio que permita profundizar en esas particulares de Project Finance enfocado hacia proyectos de energía renovable profe Carlos Mario no tengo yo dentro de mi módulo financiero algo pensado sobre el tema podría consultarlo con los demás conferencistas para ver si podemos hacer una cápita en el tema jurídico y en el tema de riesgo sobre este tema pero por lo menos en el módulo financiero no tengo esa orientación muchas gracias profe Carlos Mario Juan Jacobo si quieres igual nos puedes escribir directamente a los datos que dejo allí en el chat Diana para poder contestar tu pregunta y acompañarte también con esa duda que te surge frente a la formación Sergio nos pregunta si al final del curso más bien qué material podrían acceder ellos al final del curso si deciden acompañarnos en términos de presentaciones y grabaciones o si no se tendrá acceso a esto les cuento que como la formación es 100% virtual y respondo una vez la pregunta de Jorge todas las sesiones quedarían grabadas ustedes van a tener acceso a una plataforma que es la plataforma en la que se hace el registro de lecturas de las presentaciones que comparten los profesores y de las grabaciones lo único es que esa plataforma está habilitada hasta dos meses después de que finaliza la formación entonces pueden descargar igual el material que son las presentaciones las lecturas siempre se les comparte semana a semana por correo si tienen que preparar algo para la sesión para que estén atentos también de esa programación de las sesiones y el material entonces si van a tener acceso a ello lo único sería con el tema de las grabaciones tener muy presente que pueden acceder hasta que se cierre ese acceso a la plataforma que es lo que me va Felipe nos pregunta también cuál es la metodología de evaluación esto me permite también aclararles un aspecto y es que los programas que ofrecemos desde educación ejecutiva no son programas de educación formal eso implica que no son programas que sean conducentes a un título por ello realmente si bien ustedes van a contar con retroalimentación con acompañamiento van a hacer ejercicios prácticos no son ejercicios que vayan a ser evaluados y este programa no les va a otorgar un certificado de notas por ejemplo solamente un certificado de asistencia si asisten al 80% de las sesiones en este caso por la virtualidad si se conectan sincrónicamente al 80% de las sesiones Pablo nos pregunta por el horario el horario de las sesiones está programado para ser de 6 a 9 de la noche sabemos que la mayoría de personas están trabajando y que necesitan de este tipo de horarios para poder conectarse entonces la mayoría de sesiones son miércoles y viernes de 6 a 9 de la noche y tenemos solo una sesión que está programada para ser un sábado o dos sesiones aproximadamente que en el caso de que sean los sábados las formaciones y las sesiones son de 8 a 11 de la mañana entonces allí en el chat les dejé el enlace de la formación para que puedan acceder allí pueden acceder al cronograma con las sesiones que tenemos confirmadas hasta el momento para que puedan ver la minucia y la especificidad de cada sesión con su respectivo horario no sé si hay una pregunta más de acuerdo que el profesor Carlos Mario se retira a las 7 entonces si quieren de pronto consultarle algo del particular frente a los temas o frente a esa especificidad tenemos estos dos minuticos para hacerlo bueno allí Diana nos compartió el cronograma también directamente para que se puedan quedar con el enlace y lo puedan consultar para que conozcan esa distribución de las sesiones igual como les comento si hay alguna clase a la que no se pueden conectar pueden ver la grabación lo único es tener en cuenta el certificado de asistencia nos preguntan también profe Carlos Mario que herramientas tecnológicas en C si hay alguna integración con Excel avanzado con Power BI o con Python vale perfecto en la en la formación de los módulos financieros fundamentalmente nos basamos en la herramienta de Excel no no hay desarrollos por ejemplo en Python o en alguna herramienta de inteligencia artificial por ahora en el seminario todo lo hacemos a través de la formulación en Excel y eventualmente revisamos si es de interés del público asistente participante algunas formulaciones en Visual Basic for Applications es decir a través de macros que en algunos casos en la construcción de modelos de este tipo se hacen necesarios muchas gracias profe Carlos Mario y ya para cerrar tenemos la última pregunta de Pablo y es sobre el número mínimo de inscritos para dar inicio normalmente empezamos una corte con 15 personas inscritas sin embargo esto se puede modificar oportunamente se los comunicaremos y tratamos de que las cortes no sean numerosas entonces máximo también tenemos un cupo de 30 personas aproximadamente para la formación si se llega a completar ese cupo no aceptamos más personas que estén interesadas entonces esa sería la última pregunta les agradecemos muchísimo por su conexión tan puntual y participativa en este webinar esperamos haberles podido resolver las dudas recuerden que si algo no quedó resuelto necesitan profundizar en algo más nos pueden dejar sus contactos para escribirles o nos pueden escribir directamente la información que nos dejó allí Diana en el chat mil gracias por acompañarnos mil gracias a ti profesor Carlos Mario también por habernos acompañado en este espacio esperamos contar con su participación en esa corte que empieza el mazo para que podamos conversar sobre estos temas gracias Angie y todos por su tiempo los esperamos que estén muy bien feliz noche gracias 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 gracias